Arrancó el mes de junio y en el segmento de belleza y glamour ya empiezan a pensar en el regalo del Día del Padre. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana tengo para contarte que tenemos muchos lanzamientos en lo que es fragancia masculina. Por ejemplo, llegaron lo que es Polo Red Intense, Mont Blanc Intense, Mont Blanc tiene tres líneas, por ejemplo, que ahora sacó Emblem Intense también. Una edición limitada que vino de 100 mililitros, que es una fragancia más invernal, es mucho más intensa. La verdad que tenemos mucho más. ¿Y el Día del Padre es una oportunidad ideal además para comprar con promociones? Sí, por supuesto. Tenemos todo lo que es neceser, cofres. Y es una época especial del año. ¿No siempre están estas promociones vigentes? No, por supuesto. Solamente tenemos estas promociones en lo que es el Día de la Madre, Navidad, el Día del Padre. La verdad que es una oportunidad que hay que aprovecharla porque vienen en promoción en tanto que vienen de regalo. Claro, las fragancias es lo que pagás. Sí, los necesers, las cremas, que vienen también lo que es los sedorantes, todos vienen en promoción. Y seguramente las formas de pago también son promocionales. Sí, por supuesto. Le decimos a las mamás, a sus hijos también que vengan, que se acerquen, pregunten las promociones que tenemos. Porque con todas las tarjetas tenemos promociones. Algunos hasta con el 10% de descuentos. Gracias, Belén. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Les esperamos en Junín, Esquina Mendoza. ¡Gracias!